Que se siente volcarla y que se levante el público, el equipo, los compañeros, todo, digamos, es como un... No sé, es como una inyección de energía para mí, y creo que para la gente, para todo el equipo. Como que el equipo rival también un poco lo hunde. Claro, claro. Mirá vos.